para este año 2020 se espera la llegada de la sexta generación de la subaru outback una camioneta que ya se vende en otros países y que acá en colombia realmente no es un éxito en ventas la gente la desconoce bastante pero si bien es cierto es un auto que vale la pena tener en cuenta así que amigos sean bienvenidos a comparamotors y vamos a hablar de esta sexta generación de la subaru outback que realmente sorprende con características propias de ser una camioneta todo terreno como un sistema simétrico al will drive 4x4 un generoso maletero y una moldura negra que protege la carrocería de las carreteras destapadas así es esta nueva subaru de sexta generación y lo mejor de todo es que cambia ese viejo motor 3.6 litros con tecnología boxer que si consumía bastante gasolina y ahora incorpora un 2.4 litros turbo cargado que permite llegar a los mismos 260 caballos de potencia y 375 newton metro de torque que el mismo motor que acaba de reemplazar ahora también va asociado a una transmisión automática cbt que si bien es cierto es una de las mejores del mercado y uno de los cambios también muy importantes está en el interior porque el tablero viene forrado en cuero con costuras a la vista lo mismo que los reposabrazos en las puertas los asientos son eléctricos y de 8 posiciones para el conductor y de 6 posiciones para el pasajero con sistema de calefacción individual en todas las plazas y un cambio también bastante importante y muy notorio es que reemplaza su actual pantalla de 8 pulgadas y ahora es una de 11 pulgadas en la que se puede acceder al sistema de sonido a la climatización dual y a las aplicaciones del teléfono todo esto es accionable desde botones digitales instalados alrededor de la pantalla y siendo de los últimos modelos de la marca Subaru cuenta con la tecnología preventiva eyesight que cuenta con un control crucero adaptativo que hace parte del sistema el cual trabaja con una cámara delantera ubicada detrás del panorámico y ésta detecta el vehículo que circula adelante y seguirlo a una distancia prudente sin tener que acudir al pedal del acelerador integra también una serie de advertencias como la de cambio de carril que impide sobrepasar en la autopista si nota que un vehículo se acerca desde atrás a alta velocidad también tiene una alerta de punto ciego o de tráfico cruzado y claro está que en este nuevo modelo cuenta con 8 bolsas de aire instalado a lo largo y a lo ancho de la cabina esta nueva outback fue montada sobre la plataforma global de Subaru un 40% más fuerte que la anterior y con una rigidez torsional del 70% mayor y en su diseño exterior pues realmente no hay ningún cambio significativo se notan leves cambios especialmente en la parrilla en las unidades de luz delanteras y traseras en los rines y en los parachoques no hay un cambio realmente evolutivo pero si vendrá con una gran dotación en temas de equipamiento porque contará con levas de cambio detrás del volante tapizados en cuero en los asientos con costura a la vista pero en nuestra región serán de color negro y también en este nuevo modelo contará con un sonido harman cardon con 10 parlantes y un subwoofer instalado en el baúl accesorios como las chapas las rejillas de ventilación y la consola central también fueron rediseñados el precio de esta camioneta rondará los 180 millones de pesos unos 48 mil 200 dólares no es para nada barato pero sigue siendo un excelente producto en temas de calidad y también decirlo es un vehículo bastante confiable así que amigos muchas gracias por ver este canal cada día somos más y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido un producto subaru cuéntenos sus experiencias porque esto es de vital importancia para posibles compradores gracias amigos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo